Independiente del Tecla cuando no, del Tecla Farías, el centro vino del sector derecho, Parra la pasada lo habilitó y el Tecla concreto, dando en la Tecla Farías con sintonía fina, vuelve a tocar su mejor música el gol, otro gol de Independiente en este caso al minuto 19 de juego del primer tiempo. 1 a 1 el Tecla lo empató. Ya no rige lo que estaba terminando de decir porque ahora el partido está igualado por esta acción, Villafañe desde la derecha. Casi que se la lleva por delante Farías, tiene que amortiguarla nada más, mira línea antes de salir a festejar, todo vale. Y ahora el partido está 1 a 1, arranca de vuelta, Olimpo había tenido un comienzo más decidido.